Revelan chat que demostraría que Andrés Calle usó la plata de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres para financiar campañas de su familia. Se siguen conociendo más detalles del entramado de corrupción que se destapó en la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, que tienen a punto de una condena a Olmedo López, Esney de Pinilla y Andrés Calle. En esta oportunidad, Semana tuvo acceso a chats en donde se evidenciaría que el expresidente de la Cámara, Andrés Calle, habría usado los mil millones que le entregaron del desfarco para financiar las campañas electorales de sus familiares. Este nuevo escándalo que se conoce salpicaría a los Calle, Andrés, hoy investigado, Gabriel Padre, actual alcalde de Montelíbano y Gabriel Hijo, hermano de Andrés, y quien se quemó en los comicios para llegar a la gobernación de Córdoba. Según los puestos por dicho medio, existe un chat que comprobaría que el dinero fue usado para, al parecer, ganar la alcaldía de Montelíbano. De esta manera, los chats demuestran que el pasado 14 de octubre, día que Esney de Pinilla le habría entregado los mil millones de pesos en efectivo a Andrés Calle, así que darían evidencia por medio de una conversación de WhatsApp en el que una persona, guardada como gerente de campaña, le escribió al entonces director Olmedo López. Jefe, buenas tardes. ¿Cómo está? Estoy a la espera. Según pudo establecer Semana José Julián Peñate Uparella, es diputado de Córdoba, es la persona denominada gerente de campaña, quien recibió la gerencia de Jaguasui, empresa pública en Montelíbano. De inmediato, Gabriel ganó las elecciones. De esta manera siglaría el presunto caso de corrupción el cual habría permeado las elecciones de dicha municipalidad, la cual se definió por menos de mil votos. Con un 46%, 19.210 votos, Gabriel le ganó a su contendor, quien obtuvo el 45%, 18.390 votos. Prete a estos cuestionamientos Semana, se comunicó con Peñate Uparella, quien aseguró no tener conocimiento de lo que sucede, y dijo que estaba pendiente porque iban a entregar ayudas en puerto escondido por un desastre natural que había ocurrido. Había quedado en acompañar a Olmedo López a esa entrega, pero él nunca me respondió. Por ahora las autoridades competentes son las encargadas de realizar las pesquisas para determinar responsabilidades.